Muy buenas a todos y bienvenidos a la demo de Day of Arise Vamos a bajarle un poquito de voz Yo creo que así está bien, yo me escucho bien creo Y allá vamos Venga, sí Tiene auto guardado, ojo, cuidado, eh A ver, estas cosas las ponen por poner Por que vaya, nadie las lee Venga Normal, largo, subtítulos, muy bien Listo, vamos A ver, selecciona el personaje que quieras controlar durante la demo Una vez terminada podrás ver un avance del vídeo de dicho personaje Podrás cambiar el personaje durante la partida Sin embargo el vídeo posterior se basará en el primero que elijas, vale A ver Alfin Un ágil de espadachico, una gran variedad de artes para lidiar cuerpo a cuerpo Vale Sion Sion Una pistolera que además de usar artes astrales para apoya a su aliado Muy bien Ringwell Ringwell Una maga que usa sobre todo artes astrales Lleva su tiempo con juralas pero tiene mucho alcance Low Un experto de artes marciales que aplasta a los rivales con su fuerza y su ráfaga de golpe Muy bien Kisara Defiende la primera línea con su martillo y un escudo gigante que bloquea los ataques Y Dohalin Un luchador todoterreno que elimina a los rivales a cualquier distancia con un bastón y suerte Venga, vamos a elegir a... Venga, vamos a elegir a esta Vamos a ver Tierra verde perenne El de Menancia Yo no sé cómo se inventan esos nombres pero hijo, cada vez son más difíciles ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Mueve! ¿Te hago menú? No, tengo menú No, tengo menú Ah, sí, encontramos aquí Así que los Seugles han invadido incluso lugares tranquilos como este qué rabia. ¿Y qué esperaba? Tomado a uno, allí donde haya renanos, aparecerán los Seugles. Lo sorprendente sería que no hubiera Seugles por esta zona. Lo sé, es que me ha desconcertado un poco nada más. Mira, a los Seugles los distribuyen en función del entorno a que mejor se adaptan. Si llegamos a un lugar nuevo, no hay forma de saber lo que son capaces de hacer de antemano. Piensa bien cómo vas a usar la espada llameante. De acuerdo, lo tendré en cuenta. Pues venga, en marcha. Nivel 23. Golpe potenciado. Usa ataques normales para recargar indicador. Cuando te impulsas, pulsa. Traza un ataque cooperativo que aplasta salva a los jefes. Se consume, vale. Punto de curación, luego están los puntos de aliado, lo que sea, la vida, la arte. Indicador de arte, la vida. Vale. Ataque normales. Puse R1 para un ataque normal, R1. Vale. Y el reloj para aquí. Para aquí va. Vale, vale, vale. Luego me potenciamos un ataque letal que se ejecuta un junto a otro liado. Cuando vea la palabra golpe pulso para... Esta ataque a distancia está bien, solo que ahora mismo se puede hacer 3 ataques. Creo que le he cogido de tranquilo a esto, que no se te suba la cabeza, un exceso de confianza puede traer problemas, no das tregua nunca eh, en la batalla nunca se puede bajar a guardia, vamos. Hmm. Raja de tirador, mantiene el botón para lanzar una bomba, disparará una munición especial tras soltar lo que causará una explosión más potente, esta situada, esta situada a la derecha de la IA, puede recargarse con R1 al llegar a 0, o pulsar L2 R1. Bueno, supongo que con esto... Ah, la cocina, vale. Muy bien. Que другana locura... Duma entra, está blanca? RecRETna que esté la vacuna, elיזvo hombre del golpe. Allá, voy a poner aquí a mi aguantina y lo sacro de la Todo lo sacro de Battle of the vampire, no seguramente he, y a una Ah, aunque esto son los que es eso, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. A ver, a ver si puedo cambiar de personaje. Ah, eso es un ataque, no. no se como ha cambiado el personaje pero bueno a ver ah que yo estoy impune ese vale vale ahí no llega madre de la mano hermosa me he quedado con poquita vida por lo que veo a la febrería dueño ya te he despertado vale supongo que tengo que ir por aquí espérate aquí hay algo a ver que un gel de manzana es un gel de manzana vale ok que aquí no ataca vamos a ver estamos aunque esta es lenta pero bueno tengo que aprender a esquivar era un kufre ah no te lo juro que me creía que era un kufre se puede saltar se puede saltar eh vosotros dos no me suena haber visto por aquí ¿seis forasteros? y que si lo somos ¿a ti que te importa? nada nada en absoluto pero deberías dirías que no tenéis muy claro a donde vais ya es la primera vez que venimos imagino que querréis llegar a Dinsin la gran capital de el de Venancia pero sabéis que como podéis observar la zona está repleta de seules y parece que están más furiosos de los normales si no queréis problemas no os alejéis de la vía espérate ¿qué creo? hay poca música yo creo que Dinsin está bien además seguro que intentad atajar por la espesura aunque viendo esa espada que lleva quizás sea de los que crecen ante el peligro en ese caso no te detendré pero estáis pero estáis advertidos Dinsin ¿qué crees que deberíamos hacer? supongo que tengamos tu sitio al que ir es mejor que dar vuelta al Tum Tum por aquí pues que no se hable más próxima parada Dinsin buen viaje amigo me quedaré un rato más aquí por si acaso algún otro viajero como vosotros se pierde por la zona venga por Dios ahí te cae a ver ay mira el mapa pasar campamento supongo que tendrá que ir ahí vamos a luchar me quedará ahí ¿no? tienen bastante vida Ahora, de hecho, esto es lo que yo quería. Vamos a ver. Aquí hay objetos... Jardina... Ah, sí. Ya no tengo. Únicamente por ahí no me dejará ahí pasarla bien. Bien, los objetos se... Se cogen del tirón, eso es bueno. ¿Qué que da eso? Oh, hay que un ajuste. Toma. Bueno, no es bueno porque creo que me había dado... Quiero luchar contra este bicho de aquí. A ver qué tal es. Vale, es de magia. Tío, la verdad es que es un espectáculo los combates, eh. Esto sea un cofre. No, pero aquí no había un campamento. Aquí estoy yendo para atrás, leche. Vale. Uy, un bicharraco, ¿no? Ahí puesto por poner, ¿o qué? Ah, no. No, no, no. Ahora vamos a curarnos. Vamos a descansar un poquito. Ay, qué buena está. Eh, descansamos. Ahora me cae esto. Pociones. Pociones. Nueve. Muy bien. Mejora la defensa elemental. Bueno, eh. Muy bien. Vamos a luchar con los nuevos estos de aquí. Mira, ahí están con un cofre. Hay mucho, ¿no? Mira, 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 mira. Bien, mira, vamos, vamos, vamos. Eh, matando a uno. Vamos, vamos, vamos. Ahora ya voy aprendiendo a hacer combos y... ese rollo, hola, yo supongo que tengo que ir ahí, ¿no? lo vencemos, lo intentamos, venga cargado implacable, ¿sabes? 500, hay que quitar bastante, ¿eh? a ver, 300 núcleo, ¿vale? no vaya a ser, tío ha ido a por mí yo quiero saber cómo cambio de personaje algo que yo quiero aprender malo ah, ¿verdad? que me gusta, ¿eh? este me gusta, ¿eh? vale, me explotó el núcleo eso es la vida que tiene los 50 y tantos mil, pues está chulo que te ponga la vida, ¿eh? que me gusta, ¿verdad? que me gusta, ¿verdad? 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 ¡Gracias! No te preocupes, no te preocupes. ¿A cuántos nos han matado ahora, eh? Yo pregunto. A ver. Vale. ¿Qué te permite? Está loco, está loco. Está loco. Este bicho está loco, eh. Ah, no, no me da lugar. A ver, venga. A ver, venga. Ya tengo que coger esto otra vez, eh. No, 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 no. A ver. Está poniendo la cosa tonta, eh. Ya está, eh. Ya está. Relájate. Vale. No, no, no. No, no. Ya está. Bien. ¡Suscríbete! 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 Me quedaron bien antes de la mina, ¿eh? ¡Venga, vamos! Se queda nada eh. No la podemos cagar ahora. Esta batía un tanque. Totalmente. ¡Hala! Acabo. Sigo el bicho. Madre mía. Mola eh. Que sea sin difícil mola. Por lo menos para mi gusto mola mucho. Mola. 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 23. Mola. 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 No lo entiendo, pero si el enemigo saldrá, por lo menos... Lo prometo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sigamos! Yo no creo que faltara mucho para acabar la demo. ¿Está con una vaca muerta o qué? Ah, no le estoy. Yo ya lo más tengo que salvarla. No sé yo si es por aquí, la verdad. Disculpad. Yo me he copado los botos dos viajeros, ¿no? ¿Y tú quién eres? Ay, mi modelo es mío. Me llamo Drashin y trabajo para el gobierno de la ciudad. Nos dijeron que vinieramos a B-Zinc. Supongo que hemos llegado, ¿no? Sí, exacto. Estén en el lugar correcto. Me gustaría daros la bienvenida, pero la puerta de la ciudad está encerrada. Ahora mismo nadie puede entrar. Resulta que hay un peligroso segule cuando ha suelto. ¿Un segule? Esto no tiene nada de especial. Hemos visto un montón por el camino. Me temo que este es un segule normal. No es un segule normal. Es un ejemplar bastante grande, sin sus antiguas limitaciones. Y lo peor es que llegan noticias alarmantes de que han de suelto un segule aún mayor. Aunque ahora... Da igual. Eso da igual. Me temo que hasta que los atrapemos y por la seguridad de todos, la ciudad permanecerá cerrada. ¿Y tú? ¿Tampoco puedes entrar? Lamentablemente no. Por un error que cometí, a mí también me han dejado fuera. Voy a refugiarme a un rancho cercano. Podría acompañarme si queréis. ¿Vas a esconderte en un rancho? Lo siento, pero nosotros tenemos cosas que hacer. No podemos. Oye, Sion. ¿Por qué no nos acabamos con su segule nosotros? Esto es el culmo. Sabía que iba a decir otra cosa. Otra de tu idea. Cuanto antes desaparezcan, antes estaremos en Vinci. Es mejor que esperar de brazos cruzados en un rancho. ¿No te parece? Está bien. Tú mandas. Desembucha. ¿Dónde están los 18... No se habla. Los dichosos. Sion. La planada de Tieta. Un momento, ¿no? Estaréis pensando en ir solo, ¿no? Pues mira, sí. Cuando hayamos acabado con ello. Espero un alojamiento decente para los dos. ¿Entendido? Yo sí creo que ya me lo he cargado, ¿no? Ah, pues no. ¿Por qué es por ahí? ¿Por qué es por ahí, niño? A ver, pero sí. La planada de Tieta y tal. Pues onda, que si es el que yo me he matado otro igual, me da un ataque. Ajá. Podemos nadar también. Perfecto. Vale. ¿Dónde subo? Vale. Pues nada. Vamos a la mesa de Tieta y tal. Pollo Huevo. Tiene un cofre azul. Para ir por ahí no puedo usarte. A ver, ¿dónde está la planada esa? Por aquí, ¿no? Hola. Ah, vale. Por ahí nada. Tiene que ser por aquí. Ah, vale. Me da leche por aquí. Ah, vale. Me da leche por aquí. Ah, vale. A ver, estoy... Estoy ahí. Un poquito más para delante. Ah, qué susto. Pero antes vamos a descansar, por supuesto, y comemos. Que hay que comer bien, que si no... A ver. Mejora la defensa. Mágica parece ser. La defensa mágica. Es por aquí, ¿no? Ahí. Vale, a ver. Supongo que será un jefe. Y lo otro será... Y lo que me mata es lo que se llama gigantes de eso, seguro. Vale, a ver. No me digas que... Eso. Madre mía. Decide que es un jefe. E está un jefe. Mante. ¡Suscríbete! 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 que bueno la ha roto ese, la ha roto el núcleo que bueno la ha roto el núcleo Nada, no me dejo, no me dejo. Vale, voy a hacer una cosa. Me dejo, no me dejo. Venga vamos Lo que sí que sí es más fácil Que el otro Lo que sí es más fácil ¡Eeeh! Para mí era mejor, ¿eh? Porque es que cura, ataca Ahí va, ya Esto está ya, ¿no? ¡Hala! ¡Acabo! Ha costado menos que el otro, sí señor Pero mucho menos Saludos de nuevo viajero, veo que al final habéis decidido refugiaros en el rancho La verdad es que veníamos a decirte que ya nos hemos hecho cargo de los zeugres ¿Qué? ¿Será una broma? Tu fiereza desalienta incluso a los guardias de la ciudad Una relación lógica de cualquier persona con dos dedos de frente ¿Eh? ¿Crees que no tengo dos dedos de frente? ¡Claro que sí! Si crees que enfrentarte a un cebole gigantico nada más llega a una ciudad es tener dos dedos de frente Oye, ¿y tú qué? Solo me has echado un cable porque no tenías ganas de dormir la intemperie Eso no tiene nada que ver con... Esto, perdón por interrumpir Solo quiero decir que ahora os creo Está claro que he subestimado vuestra fuerza No nos lo agradezca Con una cama en condición y una buena comida estaremos en paz Creo que no habíamos dicho nada de comida ¿Qué has dicho? Nada, no me hagas caso Por fin vamos a reavir la puerta Permitidme esconder la bienvenida a Bissing Espero que la ciudad sea de vuestro agrado Gracias a ti, ahora tengo muchas expectativas Bueno, allá vamos ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que tengas que enfrentarte? ¿Que quieres que enfrentarte? Yo soy Lena ¿Si tú quieres que disfruta? Yo soy Lena Si hay que reanudar las cosas luchas Pero no hay por qué león Si ustedes le dan a renazosplugan No hay por qué león a ayudarte ¿Y tú que crees la enfermedad? No hay enfermedad No hay enfermedad No hay enfermedad No me recuerdo lo que yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un juegazo y no hay más que hablar Bueno chicos, nos vemos Cuando me cumple el juego, ¿vale? Ya con la cámara y todo Y nos vemos ¡Adiós!